Silencio, ruido, un secreto es silencioso, un grito hace ruido. Dibujar se hace en silencio, las ollas hacen ruido, los peces son silenciosos, los perros hacen ruido, pensar se hace en silencio, cuando cantamos hacemos ruido. La nieve cae en silencio, la tormenta hace ruido. Las pantuflas son silenciosas, los tacones de mamá hacen ruido. Los mocos salen en silencio, los estornudos hacen ruido, las tortugas son silenciosas, los monos hacen ruido. Los pájaros vuelan en silencio, los aviones hacen ruido. Los libros son silenciosos, los niños en el parque hacen ruido. Dormir se hace en silencio. Dormir se hace en silencio. Cuando jugamos hacemos ruido. Más cosas que hacen ruido. Más cosas que hacen ruido. tambor, tambor, pocina, gallo, camión de bomberos, hipo, tetera, despertador. Algunas cosas que hacen ruido. Algunas cosas son silenciosas. Algunas cosas hacen ruido. Todas son divertidas. Muchas gracias. Mis. Más.